Y sigues con la cumbia exacta Y seguimos bailando La nueva cumbia de los pajaritos Con Isaac Torres y su banda A ver, a ver, a ver Todos bailando Todos bailando Como pajaritos Como pajaritos Un saludo Para todos los bailadores de México La Unión Americana, Centro y Sudamérica De su amigo Isaac Torres La Unión Americana, Centro y Sudamérica La Unión Americana, Centro y Sudamérica La Unión Americana, Centro y Sudamérica La Unión Americana, Centro y Sudamérica